¡Dálelo! Su Juego Amén De nacimiento, si, de nacimiento, me das tormento. No ves que la noche la pasa en vela, si, la pasa en vela. Como el mar violento, la cara venga, si, la cara venga, no me desvenda. Corazón contesta, por qué baldita, si, por qué baldita. Como una campana, que se encabrita, si, que se encabrita. Por qué baldita. Cual es mi pecado, pa' maltratarme, si. A maltratarme, como el misionero. Por los gendarmes, si, por los gendarmes. Cual es mi pecado, pa' maltratarme, si, la cara venga, no me desvenda. Cual es mi pecado, pa' maltratarme, si, la cara venga, no me desvenda. Si, la cara venga, no me desvenda. La cara venga, no me desvenda.